El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguirá siendo la última instancia para dirimir conflictos en la materia, pues todas las decisiones del INE son impugnables, aseguró el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Desde este punto de vista, hacer un corte de caja de la actuación que hemos tenido las autoridades electorales en las elecciones de este año resulta indispensable para identificar, por un lado, lo que se hizo bien y fortalecerlo de cara al próximo ciclo electoral e identificar, lo digo sin medias tintas, identificar lo que no se hizo bien, lo que se hizo mal, para tratar de corregirlo. Y esa es justamente en la que estamos. Durante su participación en el encuentro Integridad Electoral en América Latina, resaltó lo acontecido en las elecciones locales de este año. Hasta ahora, se han realizado 24 elecciones de gobernador y en 14 de ellas ha habido alternancia. Nunca antes, en un periodo de tres años, en elecciones locales, había habido tantas alternancias en el plano de las elecciones de gobernador como en los últimos tres años. Y por supuesto, bajo la premisa de que las elecciones de 2017 todavía están en una fase de calificación, así que estas cifras, dependerá de lo que diga el Tribunal Electoral, podrían eventualmente moverse. A 23 días de que inicie el proceso electoral más complejo en la historia de México en 2018, participantes advirtieron que si no se trabaja en recuperar la confianza en las instituciones electorales, será muy difícil llegar a una conclusión satisfactoria. Otra amenaza para la integridad electoral, dijo, es cuando la economía estatal está captada por un solo actor. Ante ello, debe trabajarse en garantizar la transparencia y rendición de cuentas por parte de los actores en el rubro de financiamiento de campañas políticas.